En el video del día de hoy, Raptor, Alex y Kepley son contratados como guardias en el hotel más prestigioso del país Donde deberán de chambear toda la noche, cuidando de que ningún intruso entre sin permiso Pero hay que tener mucho cuidado, porque puede que los residentes no sean lo que aparentan Ya que habrán doppelgangers que nos quieran comer vivos Así que cierra las puertas y ten mucho cuidado, porque puede estar detrás de ti No olvides dejar tu grandioso like, suscríbete si no lo estás y ahora sí, comenzamos Ok chicos, ya estamos aquí, donde vamos a hacer nuestra primera chamba Tenemos que dejar pasar a los residentes y no los doppelgangers, porque si no, nos van a despedir Muy bien, muy bien Perfecto, esto, espérate, pero primero voy a visitar a mi querida Huespe, la vecina arriba ¿Huespe, la vecina qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Se fue? Vente a Let's Bueno, no te preocupes, Kepley, yo soy experto en esto de ser guardia de seguridad Jugué a fin, las sorpresas, 1, 2, 3, el wanted, el 5, el 4, la reversión, el re-deboot Yo confío en mis habilidades Mira, aquí está nuestra misión, ¿vale? Dice, cumple todas las gotas de la residencia, no es entrar a residente, no deje entrar a nadie sospechoso Mantenga la salida de emergencia cerrada en todo momento ¿Quién necesita eso? Si has dejado entrar, dopega, que llama al teléfono y disfruta el salario mínimo ¡Lámenlo, llámenlo! ¿Cómo que disfruta el salario mínimo? ¡No se está pagando nada! ¡No se está pagando el salario mínimo! Vale, llamamos y iniciamos Ok, vale, hay que tener cuidado en el mar ¿Quién va a ser el primero que se asome? Bueno, aquí podemos visualizar si se nos cierra una puerta, se va a poner en rojito y tenemos que ir a cerrarla, ok Aquí van a venir los residentes, vamos a interrogarlos Y el generador hay que estar atento ¿Listo? ¿Entendido? Ok Ya terminé Hermano, no, no, dime que no Hermano, nos van a poner malas reseñas ¡Ey! ¿Qué dice? A ver, ¿qué lo que nos dice? Amigo, ese tipo está o una, o borracho, o dos, está pelganguísimo ¿Has visto la cara que tiene? Dice, déjame entrar, mi padre es Mr. Widdelman de la sala 4 Pero yo lo veo bien, o sea, tiene la cara así como de borracho, pero está bien, así que yo lo veo ¡Tú eres un, dos, dos, espera! Yo lo dejo pasar Espera, Capley, no lo hagas, no lo dejes pasar, aguanta No, 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 si está bien, si está bien Ok, se nos cerró la puerta de la zona naranja Voy yendo, voy yendo rápido ¿Eso qué significa? No le digas, hermano, el del trabajo Es que tenemos que cerrar la puerta Ah, ciérrala, ciérrala Se encuentran sospechosos Ahí está Ah, ah, vale, vale, vale Ah, que hay otra persona, dice Eh, dices, Vipo, eh, eh, a Vipo le gustas Pero habla medio raro Vipo vive aquí Vipo live still ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cae bien, me cae bien ¿Qué pasa? Pero oye, este, 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 este persona, el, el maldito Campli ni siquiera está revisando su historial Y nada, Alex, si estás viéndolo, está dejando pasar a locos y ya está Si, loco, tienes que investigarlo más Oye, el generador, encárgate del generador, por favor Eh, ahí llénalo Se nos cae el ángel Llénalo, 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 llénalo Ah, espérate Me metí una de las cajas Hay que llenar el generador No, tú tranquilo, Rato, tú tranquilo Aquí nos hacemos bolitas y vienen a por nosotros A ver, dejamos pasar a este güey A ver, aunque tiene un brazo roto ¿Qué puede pasar, verdad? ¿Qué es lo malo que puede pasar? Ok, chicos, ya estamos aquí donde vamos a hacer nuestra primera chamba ¡Pero tú eres tu tonto! ¡Lo dejaste pasar! ¡No lo toper cambios porque si no nos pueden despedir! ¡Muy bien, muy bien! ¡Perfecto, esto puede! Pero primero voy a visitar a mi querida Huespe y la vecina arriba. ¿Huespe? ¿La vecina qué? ¡Se fue! Bueno, no te preocupes, Capley. Yo soy experto en esto en el Guardia de Seguridad. Fue finazo previsto. Uno, dos, tres, el Wander, el cinco, el cuatro, la reversión, el re-debut. ¡Yo confío en mis habilidades! ¡Mira, mira, aquí son esta misión, vale! ¡Y se cumple todas las gotas de la reciente, la reciente, la reciente, no deje entrar nadie sospechoso, mantenga la salida de la pieza cerrada en todos momentos! ¡¿Quién necesita eso?! ¡Este es gris, eh! ¡Este ni siquiera tiene un color de pino! ¡Llámenlo, llámenlo! ¡No se está pagando nada! ¡No se está pagando el salario mínimo! ¡Vale, llamamos y iniciamos! ¡Ok! ¡Cabía, no nos han... ¿Quién va a ser el primero que se asome? ¡No se nos cierra una puerta, se va a poner en rojito y tenemos que ir a cerrarla, ¿ok? Aquí van a venir los residentes, vamos a... ¡Entendido! ...y el general hay que estar atento. ¡Listo, entendido! ¡Ok! ¡Ya terminé! Y es que es igual esto a ti o igual y para rato. Hermano, no. ¡No! Dime que no. Yo siempre pensé también que yo era parecido a mi tío, porque no me parezca nada a mi papá. ¡A ver! ¿Qué es lo que ha dicho, hermano? Amigo, ese tipo está o una, o borracho, o dos, y está, está pelgandísimo. ¡No, no, no! ¿Has visto la cara que tiene? Dice, déjame entrar. Mi padre es Mr. Wilderman de la sala 4. Pero yo lo veo bien, o sea, tiene la cara así como de borracho, pero está bien, así que... ¡Tú eres un torno! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡Espera, yo lo dejo pasar! ¡Espera, Capley, no lo hagas! ¡No lo dejes pasar, aporta! ¡Espera, Capley! ¡Está bien, sí, está bien! ¡Ok, se nos cerró la puerta de la zona naranja! ¡Voy yendo! ¡Voy yendo rápido! ¿Eso qué significa? No leí el manual del trabajo. ¡Ah, ciérrala, ciérrala! ¡Es muy sospechoso! ¡Hacele! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ah, que hay otra persona, dice! ¿Qué ha pasado? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡A Vipo le gustas! ¡Espera, ahora, me dejo raro! ¡Vipo vive aquí! ¡Vipo live, sí! ¡Vipo vive aquí! ¡Que pase, que pase! ¡Me cae bien, me cae bien! ¡Que, Vipo! Pero, oye, este, 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 este personaje, el maldito Kamri dice que está revisando su historial y nada, dale, si estás viéndolo, lo está dejando pasar a locos y ya está. ¡No, que pase! ¡Y desde ahora, el generador, cálgate del generador, por favor! Eh, ahí llénalo. ¡Se nos cae la... Llénalo, 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 llénalo. ¡Ah, espérate! ¡Sí, me metieron en las cajas, hay que llenar el generador! ¡No, tú, tranquilo, rato! ¡Está horrible! ¡Dice, oh, mira el generador! ¡Está dividido entre dos! ¡Dejamos pasar a este güey, a ver, aunque tiene un brazo roto! ¿Qué puede pasar, verdad? ¿Qué, qué es lo malo? ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¡No, no, no! ¡No me parco! ¡Eres tonto! ¡No, no dejaste pasar! ¡Perdóname! ¡No, no lo dejes pasar! ¡No lo dejes pasar! ¡Este tipo es raro! ¡Hace cosas raras en mi habitación! A ver, yo también experimento con cosas raras en mi habitación. Y esto es común, sencillo, todo el mundo lo hace. ¡Uh, esto es en español! Hola, yo vivo aquí, puedo entrar, gracias. ¡Hablas español, ¿no? Es que esta también es mi habitación Si habla español Ok, nos han cerrado puertas En serio no sabemos una forma de comprobar Si que son o no son buenos o malos A ver, yéndolo en la cara Yo creo que te das cuenta A ver, deben de tener cosas raras A ver, ¿qué dicen? Este es gris, este ni siquiera Tiene un color de piel, no mereces gris Está sospechoso, aparte nos dijo Así como asustándolo Amigos, yo sé por qué nos hemos perdido Ya, Alexi, yo no sé por qué nos contrataron Ya sé por qué nos está pagando el albidimo Javier no nos han atacado, así que puede que no hayamos fallado Eh, policía, no, no queremos No, 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 policía, no nos dejamos pasar Pero si será mi tío Somos los únicos policías aquí Somos los únicos policías A ver, voy a decir que se haya pasado por ti Es igualito a ti o igualito a Raptor Bueno, todos son iguales Yo siempre pensé también que yo era parecida a mi tío Porque no me parezca un nán, papá Oye, hermano, no ¿Qué dices? Ok, dos recientes más Hasta el frente, pero se no va a dar la vuelta a todos los pies No, 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 carnal Tatuajes igual a delincuencia Me voy a revisitar de vuelta a la vecina de la rubia ¿Cómo? ¿Qué? Raptor No, hombre, no encuentro la puerta naranja ¿Tan rápido? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hola, yo iba aquí, puedo entrar Gracias Sí, entra ¡Eso está maldito! Pero si es tremendo, chulo, espérate Pero hermano, dices que vive aquí ¿No lo reíste? Ah, sí, yo también vivo aquí Vale, un reciente Te cuente a uno Es el último Pásenle, pásenle Let's go ¿O no? ¿O sí? ¿Lo pasamos? ¿O no lo pasamos? Vamos a ver No, yo tengo un kit de curación Mira aquí Vámonos Ahí está No, he vuelto a la vida Policía no, policía no, policía no A ver, yo tengo una cosa Ok, noche número dos, chicos No es posible que toda la gente comience a venir a partir de esta hora Yo no me parece rarísimo Sí, a mí también me parece muy raro Esa ciudad es la vida locura Ok, nos dieron la noche anterior 5 dólares ¿Qué? Está bien, ¿no? El salario ¿Qué? Está horrible Dice, oh, mira, mira, mira Pero chicos, dale de mi entre dos Hola, yo digo aquí, voy a entrar, gracias A ver, dejamos entrar la otra Esta es la puerta, la puerta ¡Otra vez! ¡Es allá! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La puerta se abrió Se lo vuelve a faltar a la vez No lo veo Es verdad, cierro la puerta, se está diciendo de lo colar Cierro, ahí está Déjalo pasar, déjalo pasar No, no lo dejes pasar No lo dejes pasar, ese tipo es raro No, no lo dejes pasar Estaba experimentando cosas Yo también experimento con cosas raras en mi habitación Odio el del trabajo Pero si tú te estás yendo donde la vacina Rato, ¿qué dices? A ver, ¿y este? Es que está también en mi habitación Estoy dejando pasar a todos los que vengan Puedo haberse hecho daño de alguna forma Pues claro Acaba de venir un tipo que me acaba de hacer un buen día Yo no sé que debería... Ese sí, este lo dejamos entrar ¡Uy! La puerta, la puerta azul, la puerta azul, la puerta azul ¡Ulele! Ese tipo está reparido Círculos para dejar pasar a las personas Yo sí Ese es su trabajo Nosotros estamos aquí de chiste Amigo Nosotros somos guantes Sergio, no policía No es nuestra ley, hermano Es lo mismo Para algo tengo que usar mi garrote Piensa que tú eres el delincuente Solo, solo, solo Tengo un tremendo guarrote ¿Cómo? Y lo quiero usar ya mismo con alguien Te recomiendo la vecina que está al lado de la rubia ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No, no, no! Otro de la mariposa ¡No, no, no! ¡Oye! ¡A ver! ¿Qué pasa con la mariposa, amigo? Aquí no dejas pasar a nadie, amigo ¡Ve a cerrar la puerta! ¡Ve a cerrar la puerta! ¡Ve a cerrar la puerta que está en el frente! ¡Vete a la puerta! ¿Cuál es? ¡Ve a ver! ¡Alex y yo! ¡Ve, voy, voy! ¡Hasta el frente! ¡Pero se acaba de dar la vuelta toda el hotel! ¡A la zona naranja, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Vengan a ver a este, güey! ¡Este sí! Lo dejamos pasar así sin más, ¿no? ¡Gaplay no pegó la puerta naranja! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué es esto? Oye, ¿no hay dos puertas que están abiertas? ¡Raptor, ¿qué hiciste? ¡No! ¡No! ¡Ese está! ¡Ese está maldito, Raptor! ¡Ese está maldito! ¡Ah! ¡No! ¡Cajita! ¡Ay! ¡Arriba! ¡No encontré la puerta naranja! ¿Qué pasó? ¡No me encontraste, hermano! ¡Raptor! ¡Raptor, te encuentran a uno! ¡No puede ser, Raptor! ¡Se lo mataron a Alexi! ¡Ya vimos! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡No! ¡No! ¡Tú, tú entras! ¡Tú entras! ¡Yo estoy dejando pasar! ¡Mira, Alexi! ¡No ha aparecido! ¡Pero te preocupes! ¡Yo lo tengo aquí! ¡Tengo aquí de curación! ¡Mira aquí! ¡Lo está revisando ahí! ¡Ah, amigo! ¡Ahí está! ¡No! ¡He muerto la vida! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡¿Qué?! ¡Alexi, Alexi, por favor! ¡Esta es una vaca, eh! ¡Esta es una vaca, eh! ¡Esta debería pasar, Alexi! ¡Esta debería pasar, Alexi! ¡La puerta! ¡Ciérrala! ¡Ciérrala! ¡Yo la he cerrado! ¡La he cerrado! ¡La he cerrado! ¡La he cerrado! ¡Tranquilo! 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 ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Vale! ¡Raptor, por favor! ¿Qué? ¡Gente sin piernas, sin nada! ¡No lo dejes pasar! ¡A ver, este está bien! ¡Dejémoslo pasar! ¡Etsi, otra vez me lo he espantado! ¡Se la han vuelto a pasar, Alexi! ¡Se la han vuelto a pasar! ¡Pero cómo lo lo...! ¡Es que no dura nada mi guardia! ¡Ya ves! ¡A ver, este es el último! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Noche 3! ¡Vamos! ¡Etsi! ¡Vamos! ¿Cómo estás, carnalito, nuevamente? ¡Etsi, se puso más difícil! ¡A lo mejor contra tu... ¡Oye, tu trabajo! ¡Tú! ¡La puerta roja! ¡Ahorita hay una zona roja! ¡No, ahorita sí ya se... ¡Ah, corre! ¡Hay que cerrarlas! Mira, Juli, 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 cuidado con la batería ¿Y cómo que están dejando pasar todos los que vengan? ¡Pues claro! ¡Es que va a haber un tipo que me acaba de hacer un buen día! ¡Yo sé que deberías controlar! ¡Seguro que estoy perdido! ¡Ya que se lo sucedió la última vez lo que hizo Raptor! ¡Dejó pasar a una gente! ¡Es que ustedes no tienen filtros para dejar pasar a las buenas personas! ¡A ver, este es un jefe! ¡Yo tengo hambre! ¡Es buena onda, eh! ¡Que pase! ¡Amigo! ¡Ya, Ravín! ¡Cerrada! ¡Casi entra! ¡Entró! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Etsi! ¡Eres el delincuente! ¡Ey, yo! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy! ¡La puerta, la puerta, la puerta azul! ¡Listo! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Ahora, ya está! ¡Policía! ¡No, fuera! ¡Fuera, policía! ¡No, fuera, policía! ¡Ahora somos racistas! ¡A ver! ¡Es que, a ver! ¡Ganamos 5 dólares la noche, Raptor! ¿Quieren meter más policías para que ganemos un dólar? ¡Para este! Mira, para, para... Alex y yo ganamos 2 dólares y entonces íbamos uno, ¿sabes? Así es equitativo Me gusta A ver, Alex, sí Alex, sí, interro... Yo sí, yo... No, 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 no Lo dejamos pasar así sin más, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Buena! ¡No, no, no, no! ¡Están pasadas así sin más! ¡A ver! ¡Sí, sí, mira, mira! ¡Lo dejo pasar, lo dejo pasar! ¡Oye, no hay dos cosas así tan abiertas! ¡Uy, suma, que era! ¡Se me infiel! ¡Watapá! ¡Ay, un puto! ¡Se sumaron en la puerta! ¡Si no lo va a cerrar muy rápido, se asoma! ¡No, no, no, no! ¡Arriba, arriba! ¡Ya hay otra puerta por ahí, Capley! ¡Arriba, hay una puerta! Vale, ¿quién la va a cerrar? ¡Alguien la está cerrando! Ok, yo me refiero ¡Ya la cerré yo, ya la cerré yo! Vale, 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 ok... ¡Hay otra! ¡No, vale! ¡Ay, lo suelo arroja! ¡Eh, policía! ¡No, se está acumulando el trabajo! ¡Yo lo estoy dejando pasar! ¡Ya estoy cerrando! ¡Lo tengo, lo tengo a pasar! ¡Lo tengo a pasar ahora yo! ¡Ya la cerré! ¡No, pero... ¡Lo estás revisando bien! ¿Por qué lo estás dejando pasar? ¡No me puedes entrar! ¡Claro! Se hizo una buena onda, me quedé bien Bueno, también ¿Por qué se están abriendo las puertas rápido? ¡Ese es una vaca, eh! ¡No, no! ¡Me le hagas! ¡Ese no debería pasar! A ver, yo siento que le va a hacer bailecitos a un residente ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¿Por esto, milita? No, 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 no Hay una caja al frente A ver, cualquier cosa ¡Ey, ey, ey! Pero me quitaron las cajas ¿Está bien? O sea, no pasa nada Ok, aquí hay una puerta abierta Vamos a cerrarla ¡Ey, ey! ¡Uy, un chismoso ahí en la puerta! ¡Había un chismoso! A ver, este otro pan de Naruto Lo dejamos pasar ¡Claro que chiste! ¡Ahorita suena naranja, voy! ¡Sona naranja, suena naranja, ratón! ¡No, no hay nada en las cámaras! A ver, ¿qué es esto? Hay una vaca ¿Otra vaca? Sí, sí, pásale Yo creo que van a hacer una reunión de vacas Están haciendo alguna reunión cosplayer, ¿verdad? ¡No, chicos! ¡A lo mejor que otra toma y la tienes! ¡Eh, qué pasó! ¡Le hay mapa! ¡Dos puertas abiertas! ¡No puede ser! ¡Ah, corre! ¡Hay que cerrarlas! ¡Ciérrala! ¡Ciérrala! Hermano, hermano, por favor ¿Otra vaca? ¡Pásale! ¡Dejamos pasar a toda la vaca! ¡Por favor! ¡Voy a ir a la zona azul! ¡Voy a ir a la zona azul! ¡La zona azul! ¿Cuál es la zona azul? ¡Está! ¡Está la zona azul! ¡Estoy perdido! ¡Está al lado de nosotros! ¡Donde está nuestro, nuestra marido! ¡Ah, no! ¡Ni idea! Pero te digo, yo solamente trabajo en recepción Yo no me conozco este hotel ¡Alexi! ¡Alexi, por favor! ¡Ve a cerrarla! ¡Ya la vi! ¡Cerrada! ¡Casi entra! ¡Entró! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Como que entró a Alexi! ¡No, no, no, no! Bueno, ya me metí con acá ¡Raptor! ¡Raptor, hay que cerrar esa puerta rápido! ¡Hay que llamar a 911! ¡1-111! ¡Hay una emergencia! A ver si puedo lograr cerrarla ¿Puedo lograr cerrarla? ¡No! ¡Ah! ¡No, pero me asusta, Raptor! ¡Pero le ha cerrado! ¡Pero le ha cerrado! ¿Qué dices? ¡Le ha cerrado! ¡Ay, otra abierta! Bueno, da igual, dejamos pasar a este... ¡Déjalo pasar! ¡No! ¡Tenía algo en la cara! ¡Uno, pero! ¡Eso ha pargado! ¡Tenía algo en la cara! A ver, yo creo que está bien, ¿verdad? Creo que está bien... ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Hay un güey en la puerta! ¡Vale, mira! ¡Mira, el Alexi! ¡El Alexi ha vuelto! ¡El Alexi ha vuelto! ¡¿Cómo que volvió Alexi?! ¡Sí, sí, mira, mira! ¡Lo dejo pasar! ¡Lo dejo pasar! ¡No! ¡No! ¡Ese policía no! ¡¿Cómo que no?! ¡Es que sí, que sí! ¡El Alexi es el Alexi! ¡Raptor! ¡Raptor! ¡Los policías no pueden entrar aquí! ¡No! ¡No! ¡Obvio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, obvio! ¡Raptor! 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 ¡Tenemos un problema, Raptor! ¡Hay dos puertas abiertas! ¡No sé, hermano! ¡Ya tiene uno bien el chamuco! ¡Ey! ¡Hay otro policía! ¡Eh, policía! ¡No, pero! ¡No lo dejes pasar! ¡No lo dejes pasar! ¡No lo dejes! ¡Rasta! ¡Que pase! ¡No, pero si dice que es nuestro amigo que es el Alexi! ¡La energía! ¡La energía! ¡Me puedes entrar! ¡A ver! ¡A ver! ¡Y este! ¡Esto sí, recientes! ¡Tres residentes! ¡Raptor! ¡¿Qué hacemos con las puertas?! ¡Amigos! ¡Sí, alguien! ¡Sí, alguien! ¡Sí, alguien! ¡Sí, alguien! ¡No! ¡Raptor! ¡No! ¡He quedado solo! ¡He quedado solo! ¡No! ¡Cierra! 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 ¡Ahí! ¡No, no, no! ¿Qué hago? ¡Me voy a esconder en cajita! ¡Me esconde en cajita! ¡No, no puede ser! ¡Todos los compañeros murieron! ¡¿Qué hago?! ¿Quién? ¿Tres residentes? ¡Le voy a dejar pasar a todos los que vea! ¡Voy a dejar pasar a todos los que vea! ¡Qué pido! ¡Hay alguien ahí! ¡Hay alguien ahí flotando! ¡¿Qué?! ¡Hermano! ¡Viene por allá! ¡No, no! ¡Cajita, cajita! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Lograré superar! ¡Mira! ¡Está rondando el cuarto! ¡Está rondando! ¡Alguien! ¡Alguien más! ¡Llamaré a emergencia! ¡Llamaré a emergencia! ¡No! ¡Por favor! ¡Policía! ¡Entra! ¡Entra! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Este trabajo ya no me está gustando! ¡No me está gustando! ¡Aparte nos dan el mínimo! ¡Y se entró a todos los chabacos! ¡Éntrale! ¡Lo superé! ¡Lo superé! ¡Lo logré por mis compañeros! ¡Vamos! ¡Amanecido! ¡Let's go! ¡Buen proveed! Gracias por ver el video.